Me gusta que nos vayamos con dos cosas. ¿Qué le aconsejarías probablemente a un joven o a lo mejor no a un joven? Porque acabamos de escuchar cómo tú a tu edad fuiste a probarte entre todos estos cientos y cientos de chamacos y jóvenes y tuviste esta oportunidad y fuiste seleccionado. ¿Qué le darías tú de consejo? Porque normalmente digo a los jóvenes para que van empezando, pero ahorita podemos ver lo que incluso a nuestro edad, bueno, yo estoy en 40, pero tú en 30, 31, incluso hasta más, tienen la posibilidad de hacerlo físicamente. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor todavía tenga esa espinita de que sabes que yo puedo seguir jugando o quiero hacer algo en el deporte? Pues que lo intente, ¿no? Yo sé que es algo ya muy trillado, pero si tienes la espinita y también hay que ser, a veces hay que ser muy honestos con uno mismo y saber si tengo lo necesario para poderme calar en un club o en un equipo de alto rendimiento. No hablo del fútbol, sino de cualquier deporte, ¿no? Hay que ser honestos primero y saber dónde estamos parados. Pero si uno ya ha pasado por esto de jugar a un equipo y sabe que tiene con qué, pues que lo intente, o sea, no pasa nada. El no ya lo tenemos ganado. Es algo que solo está en nosotros en intentar las cosas. Yo lo viví ahorita, te digo, y fue algo muy bueno. Pero también para los más jóvenes, los más chicos que apenas van empezando en esto del fútbol, para ellos sí les diría que no dejen de soñar, que lo intenten de todas a todas, que si no hay apoyo por parte de su familia, vayan y busquen el apoyo donde sea. Siempre hay entidades privadas como de gobierno que están buscando gente a quien apoyar. Yo lo viví y yo soy un agradecido por los padres que yo tuve, porque cuando no tenían la posibilidad económica, siempre buscaban cómo sacarme adelante, ¿no? O sea, ya sea haciendo rifas, lo que sea, lo que se tenía que hacer para que yo fuera a jugar un torneo. Entonces, si tú eres un chamaco o un joven que no tiene las posibilidades económicas, que no sea ese el pretexto para dejar de hacer lo que te gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo pasa la vida y pasan los años y de lo único que te vas a arrepentir es de no haber intentado las cosas. Entonces, eso sería lo que yo les diría a ellos, que lo intenten, que lo intenten hasta que de plano digan, ¿sabes qué? Pues no te quedaste por malo, porque no das el ancho, pero que no sea por actitud, que no sea porque no lo quisieron hacer. Y a los que ya se encuentran jugando, tal vez hay muchos jugadores que ya están en fuerzas básicas, a ellos yo les diría que sean disciplinados, que se atrevan a hacer las cosas, porque muchas veces el futbolista o el deportista de alto rendimiento es bueno, pero se queda con lo mínimo, hace lo mínimo, nada más para cumplir con la tarea, cumplir con el estar ahí. Entonces, yo creo que para ser un jugador diferente o para llegar más lejos, tienes que atreverte a hacer las cosas. Yo recuerdo cuando dejo de jugar fútbol y decía, bueno, ¿por qué en este partido? O cuando analizaba mis partidos, yo mismo que los veía en la tele o en YouTube, decía, bueno, ¿por qué no hice esto si yo lo sé hacer? Entonces, es eso, a que se atrevan a hacer lo que ellos saben hacer. Digo, se trabajan la semana. Escuchaba, ahí veía que alguien dijo, no, pues que me diga eso del físico, tal vez no se me da. Pero tú trabajas en la semana para estar bien físicamente, para evitar las lesiones. Así que a la hora del partido hay que atrevernos a hacer las cosas, lo que sabemos hacer, con creatividad, con imaginación, suelto, sin tener miedo a equivocarnos. Yo creo que eso es lo principal, que muchas veces tienes tanto miedo a equivocarte, que no sales y haces nada de lo que tenías pensado. Entonces, eso es lo que yo les diría, que se atrevan y que no le tengan miedo a nada, a hacer lo que saben hacer. No le tengan miedo al éxito, como dicen por ahí, como dicen el del gimnasio, el de la barra de pradera.